de la dentista, todos los martes, amiga, nos acompañas aquí. Todos los martes, aquí estamos, un gusto estar todos los martes aquí con ustedes. Y pues tenemos otro tema, un tema muy interesante. ¿Cuál es el tema de hoy? Oye, muy interesante porque ahora va relacionado con la salud bucal de los niños. De los niños, sí, ahorita estamos tratando de traerles un tema tanto de adulto como de niños. ¿Por qué? Porque es importante porque hay veces que recuerden que la salud de los niños dicen son dientes de leche, se le van a caer. No, todo esto nos afecta en boca y el tema que traemos el día de hoy es chuparse el dedo, que es un tema que la mayoría de los niños los hace y realmente se ven bien tiernos, muy bonitos. Es de que ves al niño chuparse el dedo y dices, ay, se ve súper tierno, déjalo que se siga chupando el dedo. Y de hecho es un reflejo natural, inclusive hay niños que desde que les toman la... que van al ultrasonido, los niños ya se ven chupándose el dedo. Sí, o sea, en la pancita. En la pancita del niño ya se ve como el reflejo del niño, entonces es algo natural, es algo normal, es algo que al niño le causa como... se relaja, seguridad, entonces es muy difícil de quitárselos. De hecho, de los cero meses a los dos años es normal que el niño se chupe el dedo. Los niños generalmente lo usan a la hora de dormir, cuando tienen hambre, cuando sienten algo, alguna inseguridad que ellos o algún miedo, entonces es su forma de calmarse. Entonces te digo, en esa etapa es normal que se estén chupando el dedo y realmente es muy difícil quitárselo porque es un niño que no va a entender si le dices, o si no te sigue chupando el dedo, se te van a enchocar los dientes. No, no, no va a hacer caso, obviamente. No, para él es algo que le causa confort, entonces él lo va a seguir haciendo. Pero, pues obviamente es algo, un problema muy grave que le va a causar problemas, pues ya que vaya creciendo. Entonces, ¿a qué edad es importante quitarlo? A partir de los dos años. ¿A qué edad empieza a afectar más en boca? A partir de los cuatro años. ¿Qué problemas son los que nos van a causar el chuparnos el dedo? Principalmente es el que nos va a deformar la mordida. Acuérdense que al chuparse el dedo, la lengua va a evitar que toque el paladar. Entonces se va a ir deformando y va a agarrar, de hecho, la forma que tiene nuestro dedo. Los dientes se van a empezar a salir de forma diferente, un poco chueca. Hay menor desarrollo, lo que viene siendo el maxilar, los músculos, y va a provocar principalmente una mordida abierta. De hecho, inclusive ahí traigo unas fotitos que pueden checar cómo detectar que ya su niño tiene problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de quitarle el dedo inmediatamente. Y hay muchas maneras de hacerlo. Las principales, pues son las que nosotros podemos hacer. Ustedes encuentran libros, hay muchos libros, cuentos que le pueden leer a su niño, de niños que se chupan el dedo y que lo lograron. Entonces, puede ser una forma de ayudarle a su niño. Nunca hay que regañarlos. Eso es bien importante, nunca regañar. Quítate el dedo, no te lo estás haciendo, porque lo va a tomar como, porque está haciendo algo muy mal. Entonces, hay que hablar con ellos, siempre hay que, de forma bonita, inclusive de que si dejan que se lo está quitando poquito, una calcamonía. Sí, y aparte, si ya es un problema recurrente, o sea, a lo mejor también sería bueno, a la par de la atención con el dentista y con un psicólogo, ¿no? Sí, sí, eso es muy importante, ir con un psicólogo, porque ya el niño ya tiene un problema. Acuérdense que ya se le hizo una adicción. Eso es lo funcional, pero ¿de dónde viene el... Claro, y aparte, es muy fácil quitar el chupón. Acuérdense que el chupón lo quitamos de la boca y se perdió, ya no está, ¿qué hace el niño? Pero el dedo no le puedes cortar el dedo a un niño. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Otra forma, existe de hecho un esmalte especial que le ponen a los niños, pero la verdad hay niños que dicen, no, no me importa, yo me lo sigo chupando, que me sepa todo el dedo. Y se comen hasta el esmalte. Y se comen el esmalte. Es un esmalte especial que de hecho no les daña su estómago, no tiene químicos, pero tiene un sabor muy desagradable. Entonces, eso es algo que les va a ayudar. De hecho, miren, si se fijan ahí en la pantalla, hay un guante de dedo. Ese guante se coloca en su manita, entonces, ¿en qué les va a ayudar? En que el niño ya no va a tener la succión. Entonces, hay unos que son de plástico, de hecho, entonces les ayuda a que el niño se chupe y ya no siente la sensación de chuparse su dedo. Entonces, ya con eso les va a ayudar a quitarse. Existe esa codera, esa codera se la ponen en el codo y al momento de tratar de succionar, el niño no puede. Por más intentos que mueva el brazo y todo, el niño no va a poder poner su dedo en la boca. Ahí sí se me hace más cruel. Sí, es un poco ya extremista, pero te digo, hay niños que ya realmente tienen un problema muy grande. Entonces, ya no son cuatro, cinco, seis años. Lo que sí es que ya un niño más grande, pues, es muy fácil de quitarse, pues, todos los aparatos que le pongan en brazo. Pues, obviamente, si ya ustedes no pudieron hacer que el niño dejara el dedo, hay que ir con el dentista, hay que platicarlo, al revisarlo, de hecho, ya se ven ahí las fotos, se ven los problemas que causan en la boca de los niños. Entonces, ¿qué hace el dentista? Se colocan unos aparatos especiales. Hay uno que es el primer imagen, es una trampa de dedo. ¿Qué hace la trampa de dedo? Evita que el niño tenga buena succión y, aparte, le molesta porque son unas como piquitos. No pica, no daña boca, no daña la lengua, pero va a ayudar al niño a dejar el dedo. La otra, si se fijan, son como unas bolitas de acrílico. Entonces, esas son un poquito más profundas y van a ayudar al niño a que evite la succión del dedo. Entonces, esas son las recomendaciones que deben de hacer para que no les pase este problema. Claro, exactamente. De hecho, bueno, pues ahorita que estamos viendo ya las imágenes, seguramente en casa muchas mamás están dando cuenta de que puede generar un problema. Sí, inclusive ahí en el video, mira cómo se va moviendo la mordida. Pero, por ejemplo, ¿cuál ya podría ser una solución para una persona que ya tiene una afección de este tipo, que ya van con ustedes, se dan cuenta, hacen el diagnóstico? ¿Qué procede después de esto? Primero que nada, hay que revisarlo, ver la edad del niño, porque inclusive hay niños que no nada más pequeños se chupan el dedo. A los 8, 10, 12, 14 años siguen los niños chupándose el dedo. Ahí, por ejemplo, ya esa aparatología ya no les va a servir. Hay que colocar ortodoncia, pero recuerden que si ya es un caso muy avanzado, no es una ortodoncia normal, no es un tratamiento de un año. Es un tratamiento ya muy largo, es más difícil, es inclusive ya niños que se chupan el dedo muy grande puede llegar a necesitar una cirugía, porque toda su boca va a cambiar y con ortodoncia no se puede, no se va a lidiar ese problema. Entonces, es muy importante que lo detecten a tiempo, que vean que ya su niño hay un problema y ya no es simplemente está chible y se chupa el dedo, está chiquito y se ve bonito. No, háganlo por él, porque ya tiene un problema en su boca y le va a afectar. Principalmente, recuerden que también el dedo se puede llevar bacterias a boca, entonces ya empiezan a tener problemas, tanto periodontales, tanto problemas de estómago, entonces todo eso les afecta la boca. Y su dedo, también el dedo de los niños empieza a desgastarse. Es muy común ver un niño que tiene un, que se chupa el dedo, que ya hasta su uñita se ve diferente, el dedo se ve diferente. Entonces, no lo dejen pasar, sí, la piel, aparte empieza a perder sensibilidad del paladar, es muy problema. Y la comida, es muy importante que se fijen en la comida, porque el niño al tener una mordida abierta ya no puede masticar bien sus alimentos, y eso le va a afectar también su forma de hablar, ya no va a tener un buen vocabulario, porque el niño su lengua ni siquiera alcanza a tocar el paladar porque ya hubo una deformación. Entonces, de verdad, están muy a tiempo, si su niño se chupa el dedo y después de los dos años ve que sigue con ese problema, llevarlo, si no puede usted, si ya lo trató, ya lo habló, vaya inmediatamente con un dentista y en Boca Dente Clinic los podemos atender y corregir ese problema sin dolor, su niño muy contento y se va a evitar muchos problemas cuando su niño esté grande. Ahí está, para que vayan, recuerden que las citas al dentista son periódicas, no es hasta que ya, bueno, la llena de suceso. Vean, un problema es cada seis meses, tanto para adulto y para niño, no lo dejen pasar de verdad y los esperamos en Boca Dental Clinic. Recuerden que tenemos dos sucursales, una ubicada en Insurgentes, esquina Colópez Mateos, Vicente Guerrero por la Glorieta de la Avenida del Charro y nos encuentran en nuestras redes sociales como Boca Dental Clinic. Muy bien, muchas gracias amiga Valeria, ahí está toda la información. No, gracias por invitarme. Contáctenla, te esperamos el próximo martes con más información. El próximo martes aquí estamos. Muy bien, ahí está toda la información completa para que usted también cuida a sus pequeños en la casa.